Hola, bienvenidos a un nuevo video a su canal Cocina y Cupones con Cristina. Mis hermosas cuponeras, mi cerebro trabajó esta mañana demasiado ya que en la tienda de dólar general no hay producto. No hay producto mis hermosas cuponeras y no sé si solamente es en esta tienda o en esta área o en este estado. Mis hermosas cuponeras, empiezo haciéndoles esta pregunta. Sus tiendas están vacías o están llenas de producto ya que la mía pero ni jabón hay. Y para que ustedes comprueben que les estoy diciendo la verdad, aquí les voy a estar dejando una fotito que no hay producto. Y me sorprende porque no hay ni jabón, entonces eso me pone en qué pensar. Me fui para la segunda tienda, gracias a Dios ahí se había producto, pero no habían esos productos que necesitamos nosotras las cuponeras para que nuestra cuenta quede a un excelente precio ya que yo le llevo hambre al papel. Le llevo hambre al papel, ¿por qué razón? Porque pues esta semana lo podemos sacar a un excelente precio, pero si esos productos no están, entonces ahí la compra se echó a perder y no podemos hacer absolutamente nada más que dejar pasar la oferta, ¿verdad? Y llevarnos los productos que necesitemos, mis hermosas cuponeras, déjenme decirle que ahí se echó a perder todo. Y empezamos a trabajar un poquito y empezamos a sacar matemáticas para que todo nos salga perfectamente bien y todos los productos nos queden a un excelente precio. Entonces, mis hermosas cuponeras, ya que les pasé toda la información como estuvo esta mañana conmigo, voy a empezar con la oferta que yo estuve realizando este día sábado en la tienda de dólar general. Cupones y productos que vamos a estar agarrando. Vamos a agarrar el producto Kain, este cuesta $6.95 y este $105 lavadas. Vamos a estar agarrando este paquete de Kleenex, este cuesta $4.75 y trae la cantidad de tres. Entonces, vamos a agarrar dos pastas colgantes, estas que están por acá. Estas cuestan la cantidad de $2.75, pero cuando compramos dos salen a dos por cinco dólares. Vamos a estar agarrando, mis hermosas cuponeras, una pasta Cres. Esta cuesta la cantidad de tres dólares y vamos a estar agarrando el jabóncito Palmolive, el jabón que cuesta $3.00 y tenemos el cupón que dice compra uno y el otro totalmente gratis. Así que está bueno para agregarlo, mis hermosas cuponeras. Vamos a agregar estos dos jabones. Entonces, aquí nuestro total por todos estos productos es de $25.70. $25.70, pero vamos a descontar el primer cupón que es de $25.00 al gastar, no, $5.00 al gastar $25.00. Vamos a descontar $4.00 para las pastas Colgate. Vamos a descontar $2.00 para la pasta Cres. Vamos a descontar $2.00 para el jabón, para el Suavitel Gain, perdón. Y vamos a descontar $3.00 del Palmolive y vamos a descontar $1.00 del Kleenex. Mis hermosas cuponeras, después de todos estos cupones de $25.70, vamos a pagar la cantidad de $8.70. Lo cual, mis hermosas cuponeras, se me hace un excelente precio. ¿Por qué razón? Ya que llevamos el Suavitel Grande y llevamos los Kleenex. Recuerden que, este, esta es la oportunidad para hacernos ya sea de los Kleenex o de el papel. Entonces, yo estuve agregando los Kleenex, ya que esos son los que yo más necesito. Recuerden de que, este, no sé si en todas las tiendas, pero no hay producto. Entonces, vamos a agarrar los productos que más necesitemos, mis hermosas cuponeras. Así que, regáleme un like y suscríbase a mi canal, si aún no lo ha hecho, mis hermosas cuponeras. Nos vamos a estar ahorrando $17, mis hermosas cuponeras, $17.00. Lo cual, se me hace un excelente precio pagar $8.00. Con $0.70. Les voy a enseñar la que dice la verdad para que usted compruebe que lo que yo pagué es esto. Miren, $8.95 y todos los cupones pasaron perfectamente bien. Me estuve ahorrando $17.00 en mi compra. Si ustedes, este, no encuentran el papel, mis hermosas cuponeras, y les queda muy caro a pagar, dejen pasar la oferta. Al no ser que usted necesite el papel, se lo puede estar llevando. Pero, si le toca pagar mucho, pues no, mis hermosas cuponeras. Recuerden que las ofertas van y vienen y hay productos que no los encontremos. Y hay otros que sí los encontremos. Pero, deseo de todo corazón que usted pueda lograr esta semana el papel, ya que esta semana fue de El Papel. Y, si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video, mis hermosas cuponeras. Adiós y bendiciones. Adiós y bendiciones. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.